Canelo Álvarez sorprende y podría aceptar la pelea que tanto le han exigido. El boxeador Tapatío ha llegado a un acuerdo e irá contra uno de los mandatarios de las cuatro entidades del boxeo. Luego de su victoria sobre Jaime Munguía el pasado 4 de mayo, Canelo Álvarez ha tenido al mundo a la espera de su siguiente rival al eludir a sus posibles retadores. Incluso recibió un ultimátum por parte de la Federación Internacional de Boxeo, que exigió un encuentro con el mandatario William Scully. En caso de que se rechace la solicitud, se iba a despojar al Tapatío del cinturón de la FIB en supermedianos. Sin embargo, el equipo del boxeador mexicano dio a conocer que se llegó a un acuerdo con el cubano para no enfrentarlo, lo que prácticamente lo dejó afuera de la ecuación y liberó el camino para otras alternativas. Una de ellas es la de Edgar Berlanga, mandatario por la AM, quien podría enfrentar a Canelo Álvarez en su presentación de septiembre, aunque hay versiones que apuntan a otro nombre. Y es que, de acuerdo con el periodista Jorge Ebrofuente cercano a William Scully, el campeón indiscutido de las 168 libras estaría interesado en cerrar un contrato con el mismísimo David Benavides. En orden de espera, el bandera roja, mandatario del CMB, es quien más tiempo ha aguardado por una oportunidad, la cual le llegaría justo después de su victoria sobre Oleksandr Gboschig por el interinato del Consejo en semipesados. El nuevo candidato para enfrentar a Canelo Álvarez Mientras que Canelo Álvarez decide entre Edgar Berlanga y David Benavides, otro boxeador ha surgido como candidato a enfrentarlo en septiembre. Se trata de Chris Eubank Jr., el británico de 34 años que supo ser campeón interino de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso mediano, y que cuenta con el honor de haber liderado las 168 libras de la IBO entre 2017 y 2018. Tras firmar un acuerdo con la promotora Boxxer, el inglés puso como objetivos al mexicano, y a Terence Crawford para sus siguientes presentaciones. Estoy en una posición privilegiada en este momento, donde hay cuatro o cinco nombres diferentes que son mega peleas que todos quieren ver. Canelo Álvarez, Terence Crawford, Cohn Orben, Willi y Joe Saunders, mencionó el jueves en su última conferencia de prensa.